Historial desconocido En los pueblos de Madrid Valoran tu grandeza Cuando juegas por ahí Vean que son tus camisetas Empapadas de sudor De todos tus jugadores Derrochando tu dolor Amigos, amigas En la cima estarás Amigas, amigos En la liga triunfarán Los campos que visitan Te reciben con honor Porque saben que tu gente Siempre juega con pasión Con valentía y coraje Y a golpes de corazón En tu pecho resplandece Un pedazo de balón Cruz de fútbol Los amigos En la cima estarás Cruz de fútbol Con las salidas La liga triunfará Rock and roll Rock and roll Rock and roll Ahora equipo Ahora equipo, ahora No dejes de jugar Ahora equipo, ahora No dejes de luchar Ahora equipo, recuerda Que lo importante es participar Ahora equipo, recuerda Siempre esconde por mi vida Porque el gol Ya llegará Ya llegará Ya llegará Ya llegará Gol 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 Gracias por ver el video.